Música Esta es su canción amor Música 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 Porque me frío, porque me quieres, tú me vas a dar, y muchas tardes cada vez que caen tus manos, tú me vas a dar, y 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 ¡Vamos! a ver nada Porque no, porque no, porque no, porque no. Porque te parece a mí a este wey. Sí. Que pues. Porque te parece a mí. Puto wey. Ese me saca. ¡Gracias por ver el video! 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 que volviera de nuevo a irse lejos de mi ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Ya, la foto Ahí voy, la canción y ya ¡Espérate amor! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!